Y hemos sido convocados por el genio de Pesqueira y la generosidad de los que presiden esta ciudad para poder seguir avanzando en la difusión de aquello en lo que creemos, que es la posibilidad de construir sociedades y construir espacios en donde sea posible convivir en la diferencia, en donde sea posible construir paz a través de la armonización de las diferencias. Para nosotros es muy importante y de enorme relevancia el encuentro el día de hoy con la principal autoridad de la ciudad capital de nuestro estado, pero sobre todo porque en el transcurso de los años y en estos encuentros en distintos países del mundo nos hemos podido percatar de que trabajando todos en sinergia podemos hacer realidad ese sueño que todos hemos acariciado durante años, que es la construcción de una cultura de la paz. Como hermosillense me siento muy orgulloso de decir que hoy por hoy Hermosillo es la capital mundial de la mediación. estoy muy orgulloso de eso, a todos ustedes, gracias, gracias por ese gran privilegio que le dan a nuestra ciudad de Hermosillo. Dios me los bendiga a todos, bienvenidos y muchas gracias de todo corazón.